Joy Dogs Otra vez en esta habitación, desgarrándome la piel Buscando en el placer, alguien que me haga sentir como él Que me llevaba en sus brazos meciéndome, alma y verde en la pasión Y en un grito profundo saboreamos el amor Entre cama y cama voy buscando su calor Mi piel reclama sus manos, mi cuerpo es de vibración Y el palpitar que provoca cuando está dentro de mí Con un beso enamorado calma el deseo de seguir Sigue el corazón, llena mi pasión, hazme sentir como él Toca y lleva mi alma, siente como grita, entra más profundo a mi ser Sigue el corazón, llena mi pasión, hazme olvidarlo a él Cura mis heridas, calma esta locura, llega conmigo al final Despertar mis sentidos y encontrar de nuevo mi paz Y borrar este ciclo que fue un amor voraz Joy Dogs Mi piel reclama sus manos, mi cuerpo es de vibración Y el palpitar que provoca cuando está dentro de mí Con un beso enamorado calma el deseo de seguir Sigue el corazón, llena mi pasión, hazme sentir como él Toca y lleva mi alma, siente como grita, entra más profundo a mi ser Sigue el corazón, llena mi pasión, hazme olvidarlo a él Cura mis heridas, calma esta locura, llega conmigo al final Despertar mis sentidos y encontrar de nuevo mi paz Y borrar este ciclo que fue un amor voraz Sigue el corazón, llena mi pasión, hazme olvidarlo a él CC por Antarctica Films Argentina